saludos en las pruebas que hemos estado realizando con nuestro panel runner de la marca crow hemos estado usando lo que es la fuente de cisco modelo rt 140 o l con 120 voltios de corriente alterna este mismo panel cuenta con lo que es este protector de corriente el cual si lo destapamos vemos que viene con un fusible aquí conectamos lo que es los cables que salen de la fuente y de aquí lo conectamos directo directo a la sede de nuestro panel para proteger lo que es nuestro panel sólo la dirección comercio somos libres